Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es resolver las preguntas que están en su boletín, pero quisiera empezar dándoles la clave de la lectura. La clave de la lectura complementaria es la alternativa A. O sea, el primer ítem es verdadero, el segundo verdadero, el tercero verdadero, y el cuarto es falso. Muy bien, ahora sí podemos resolver las preguntas. ¿Qué nos dice y plantea la pregunta número uno? La filosofía es un saber histórico que se configura en cuatro fases fundamentales, griega, medieval, moderna y contemporánea, cada una de las cuales nace de una experiencia básica que determina su horizonte cultural, pregunta, concepto y modo de explicación en el que se desarrolla. Esa experiencia en el caso de la filosofía moderna consiste en la crisis de un proyecto racional para la vida buena, esto es contemporánea en realidad, ¿no? Eso se discute en la filosofía contemporánea. Entonces, no es la clave. El proceso de la búsqueda de una ontología materialista, eso es Marx que también está en contemporánea. La búsqueda de un método como fundamento, el saber exacto. En la filosofía moderna se quería sentar las bases al saber, y eso es además lo que emprendió Descartes. Por ende, la clave es la alternativa C. Profesor, ¿por qué no la de una desconfianza es al hombre porque no siempre es racional? Esa es Nietzsche, contemporánea también. Y la visión del hombre que se encuentra sometido a la naturaleza, eso también es Nietzsche y es contemporánea. Para José, defender como posible el acceso a un conocimiento absoluto de las cosas resulta completamente absurdo, pues las capacidades cognitivas del ser humano son bastante limitadas y restringidas. De modo tal, considera que debemos conformarnos únicamente con la certeza que nos proporcionan nuestras percepciones más intensas. Esto es clave. ¿Y quién hablaba de las impresiones y las distinguía de las ideas? David Hume. Entonces, el primero es Hume. Contrariamente, María plantea que una perspectiva como la de José es demasiado pesimista y radical, aunque ella no deja de aceptar que efectivamente un conocimiento absoluto de las cosas es imposible. O sea, lo que está diciendo María es que él es demasiado pesimista, aunque ella considera que un conocimiento de las cosas absolutos es imposible. O sea, conocemos el fenómeno, pero no el nómeno. Es Kant y, por ende, la alternativa correcta es la clave A. Tres. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con los planteamientos de la filosofía cartesiana. Representó una defensa de los fueros de la razón, o sea, de la razón como fuente o fundamento de la certeza. Muy bien. Es racionalista, se basa en la razón, y creía que podíamos llegar a certezas, por supuesto, a conocimientos claros y distintos. Eso es verdadero. Dos. Consideró que las ideas adventicias y ficticias proporcionan un real conocimiento. No. Las que proporcionan un real conocimiento son las ideas innatas. Por eso esto es falso. Tres. Defendió una demostración racional de la existencia de un ser supremo verdadero. ¿Cuál es ese argumento? Descartes replantea el famoso argumento ontológico. Cuando tú piensas en Dios, dice Descartes, piensas en un ser sumamente perfecto. Y si ese ser es sumamente perfecto, no le puede faltar nada. Y si no le puede faltar nada, ese ser debe necesariamente existir. O dicho de otro modo, que tenemos un ser que es perfecto. Y un ser imperfecto no puede crear la idea de un ser perfecto. De modo tal que si yo tengo la idea de un ser perfecto en mi mente, como idea innata, ese mismo Dios perfecto ha puesto en mi mente su idea. De modo tal que Dios existe, dice Descartes. Entonces, eso es verdadero. Falso. Estableció la duda como eje de todos los momentos de la actividad filosófica, filosófica, o sea, siempre está dudando. No, porque la duda precisamente se llama metódica, porque es un método, un camino que llega a certeza. No vamos a dudar del pienso luego existo. Así que así como está vos quejado, esto es falta. Por ende, la alternativa correcta es la clave B. Pregunta número 4. Las tesis de Locke sobre el conocimiento es que no hay ideas ni principios, recuerden, innatos. La ecuación del innatismo de Descartes. No hay cosas innatas. Ningún intelecto humano es capaz de forjar o inventar ideas. ¿Por qué no puede inventar ideas? ¿Yo he inventado la idea de este lapicero? No, lo he visto y luego cuando vaya a mi casa en el bus voy a pensar en el lapicero que puse de ejemplo. Primero lo veo y luego lo recuerdo. No invento la idea. La idea se basa en la ESPE, en la experiencia. Muy bien. Por lo tanto, la experiencia es el origen de las ideas y al mismo tiempo su límite. Por eso sabemos que la clave correcta es la ELA-C. ¿Por qué no la, profesor? Porque él no habla de a prioris. La de eterno. Las otras son alternativas incorrectas. 5. Ninguna de estas dos facultades debe anteponerse a la otra. Sin sensibilidad, experiencia podríamos decir para hacerlo más legible, sin sensibilidad no se nos daría ningún objeto. O sea, no podría tener las características de el lapicero, color, forma, tamaño. Pero sin intelecto no podría pensarse ninguno. No podría ordenar. O sea, intelecto vamos a entenderlo como ra-son. Estas dos facultades no pueden intercambiar funciones. El intelecto no puede intuir nada y los sentimientos o sentidos no pueden pensar. El conocimiento solo puede surgir de la unión. O sea, para conocer necesito experiencia y razón. ¿A qué está haciendo referencia? O sea, a la clave T. O sea, ese es el criticismo. Así no les hayan puesto Kant en la lectura, hayan borrado Kant, sabemos que es Kant porque es una tesis criticista. Pregunta número 6. Según Kant, solo o son una clase de juicios que se dan cuando el concepto que actúa como predicado no está contenido en el sujeto. El predicado añade al sujeto algo que no se puede establecer por mero análisis. ¿Cómo se llama ese juicio donde el predicado añade algo nuevo? Por ejemplo, el triángulo es celeste, sintético. Por ejemplo, en el enunciado todo cuerpo es pesado, el concepto de pesado no se obtiene por un mero análisis de concepto cuerpo, o sea, no es analítico. Por tanto, este tipo de juicios amplían el conocimiento. Otra clave. Amplían el conocimiento. Sin embargo, la ciencia no puede basarse en ellos ya que ser obtenido después de experiencia no son universales ni innecesarios. Por todos lados nos está diciendo que son los juicios sintéticos. ¿Cuál es la alternativa que define apropiadamente al nómeno kantiano? A. Es la experiencia posible ordenada por el entendimiento. Eso es fenómeno. Puede concebirse como la esencia de todas las cosas. Ese es el no menos, joven. ¿Por qué no la sé, profesor? Supone todo aquello que se encuentra inmóvil e inmutable. Para nada. Esto es otro problema. No tiene que ver con un problema de la filosofía moderna. Eso de ese movimiento existe o no existe. Es un problema para mí ni ese heráclito. No es un problema kantiano. Es el ámbito de lo metafísico solo conocido por los sentidos. Es metafísico, pero se conoce por los sentidos la metafísica. Esto es contradictorio, ¿no? Si la metafísica es lo que va más allá de los sentidos, de lo físico. Así que no puede ser. ¿Representa la realidad tal y como se nos muestra? Eso es fenómeno. La clave es la alternativa B. Pregunta 8. Para Hume, el hecho de que los científicos y las personas en general establezcan relaciones entre los fenómenos como si estos estuvieran conectados necesariamente supone una pretensión... A ver, Hume que habla de la causalidad. Eso es causalidad. Dice que está bien, que es justificado, que es injustificado. Es válido, es correcto, ¿no? A ver, no son estas dos. Puede ser injustificado o falsa. Es una lista, no, ¿no? A ver, continuemos. Una pretensión. Ya que aquello solo tiene un fundamento en las ideas simples o en la costumbre. En la costumbre o en el hábito. Por eso la alternativa A es la clave de la pregunta número 8. Muy bien, jóvenes. Hemos hecho un recuento de las ideas fundamentales del racionalismo. Escartes, el empirismo, Locke y Hume. Y la síntesis que hace de ambas posiciones, Immanuel Kant. Les aconsejo que repasen muy bien este periodo porque es un periodo bastante importante de la filosofía que, como hemos visto en la clase, congrega muchas preguntas de exámenes de admisión. Nos vemos la siguiente semana con la filosofía del siglo XIX.